¡Suscríbete al canal! Porque aprendí a desenvolverme, aprendí a protegerme de todas las cosas que veo. Siempre estoy como que un poco más allá de lo que va a hacer el conductor, porque ya he visto tanto que sé las reacciones locas que puede tener una persona detrás del volante. Entonces, lo que hago es evitar y salgo a guardarlo. Mira, mucho se habla de la construcción de ciclovías. Lo que está relatando ahí es que hay 11 ciclovías en la ciudad, 11 ciclovías que no están interconectadas. O sea, que me parece un chiste. O sea, llegas hasta aquí, o sea, tú pedaleas de aquí hasta aquí. De aquí ya no puedes avanzar más. Tienes que bajarte y pelear con el tránsito. ¿En qué momento empiezan las campañas de constitución, las campañas de educación de la ATM? No existe una sola campaña de respeto hacia el peatón o hacia el ciclista. Son cosas que no se dan. Mi primera salida en grupo fue con la masa crítica. Fue la primera vez que vi, creo que, 200 personas en bicicleta. Yo, ¡guau! O sea, qué chévere, ¿no? Qué bacán. Y ahí conocí al líder de mi grupo. Siempre dicen, ¡ay, salieron! ¡Hay 300 personas en bicicleta! ¡Eso es una locura! ¡Ciérrale de tránsito! ¡Este es poco de bajo! No, no somos vagos. O sea, hay que entender que si estamos 200 personas en la calle o más, muchas veces, es porque tenemos un objetivo. Estamos tratando de movilizar y de incentivar el uso de la bicicleta dentro de la ciudad. La masa crítica, todos los meses, el último jueves de cada mes, nosotros nos reunimos en el parque, ¿cómo se llama este parque? ¿Le gusta llamar? El monociclo. El monociclo. El monociclo es el que queda frente a la Universidad Católica. Últimos jueves de cada mes, ¿no? Salimos todos los grupos, personas independientes que no tienen nada que ver con la bicicleta, familias enteras van con su bicicleta, no hay carrera, es un paseo. Andamos por la ciudad, promocionamos, nos divertimos, oímos música, el que quiere luego se va a comer, lo que sea. Ciclistas de la calle es un grupo, como lo dice, andamos en la calle, somos urbanos, de lunes a viernes, todos los días. Salimos 8 y media, 8 y 45, de lunes a viernes. Hay diferentes rutas en diferentes niveles. 9 de octubre y Tunguragua, sí, en el parque Guayaquil, ahí nos encuentras. Cuando andamos por ahí rodando un montón, no estamos de loquitos, estamos diciéndote, ven, únete, disfruta, haz lo mismo porque tú también puedes. ¡Gracias!